Música Siempre respetado, desde nuestros tatarabuelos esto ha sido siempre nuestra tradición Nos ha enseñado así y hacemos despertado y nosotros seguimos ese camino Eso es lo que nosotros hacemos Y va a seguir esto, porque a nuestros hijos nosotros estamos enseñando Cuando está cerca de nosotros, tocamos junto con los jóvenes Entonces decimos, hay que respetar a la Pachamama Y hay que sacar a la Pachamama una bajita también Esta es una bajita Es decir, invitar un almuerzo o un desayuno Así Siéntese, siéntese ¿Cuántos hay parte? Quinto, pues bueno ¿Señoros visitantes, licencian la Cámara 3? Caloritos a los cepo ¿Señoros visitantes, licencian la Cámara 3? ¿Señoros visitantes, licencian la Cámara 3? y eso al sacar las hojitas así cada uno cuando estamos sacando decir vos me vas a cuidar a su nombre hay que sacarlo me vas a cuidar en el trabajo todo hasta en el viaje hasta nos puede cuidar del desastres naturales que no haya muchos granizos que no haya mucho helado entonces ya sirvese ya lo invitamos un saludo el edad quemamos entonces ese humo desparamos entonces ese humo es donde huelen los pachamamas de los lugares entonces con eso nos cuidan y 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